hola buenos días a todos hoy es lunes estamos aquí en legazpi vamos a probar un restaurante de hot pot es un restaurante famoso en china se llama xiaolong khan y 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 turت y 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 es la lonchas de cerdo iberico y esto es la lonchas de black tango es un poco más para siyang wagyu pero semi wagyu ok, vamos a comer vamos a probar vamos a probar no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Susịch! Yung magiging isang favorito namin tambayan Ngayong kaglamig Kasi, perfect Sobrang lamig, sobrang pamod Tapos pag deo po, ganito yung katainin mo Sulit yung deo Sarap, recommended Si tienes que estar en el alivio, puedes estar también aquí. Si tienes que estar en el alivio. Si tienes que estar en el alivio, tienes que estar en el alivio. Sí. Me voy a amar a mí. Es más que me. Me voy a levantar. Sobrang musom na kami. Nakain na namin lahat. As you can see. Clean up. Clean up na namin. So special thanks to Shalom Khan for providing us the driving room para gumawa kami ng video. Ano masasabi namin sa food? Muy bueno. Napakasarap. Bagay na bagay ngayong tag. Ayan. Recommended. Ano masasabi mo? Sarap. Saan? Karain niyo. Karain niyo. Saan nakaya natin? Ano yung pinakalagustuhan mo sa lahat? Yung ano? Yung albondelas yulambas. Albondelas yulambas? Si. Albondelas yulambas. Anggos yulambas yulambas. Anggos yulambas yulambas yulambas. Tapos yung kasera nilang talianes. Tapos kasera nilang talianes. O yan. Parayo kami. Parayo kami ng nagustuhan. Masarap? Tapos affordable. Pwede pwede nyo ito yung tribe dito sa Metro Legasque. Yes. Metro Legasque. Ipo-post ko yung location sa mismo description box down below. Si. Gracias. Gracias. Hi. Sobrang nabusog kami. Tapos nagbigay pa sila ng regalo. Elado. Sabi nila regalo. Galing sa China. May nakalagay. Ayan. Comment down below kung may alam kayong restaurant na pwede naming puntahan para matry din namin. Subscribe pag hindi pa kayo nakasubscribe. So thanks for watching. As always. Peace.